Y el animálico del día, mire, es tan nuestro, tan nuestro, es como si hubiera crecido aquí en este plató, porque desde que nació os hemos contado todos sus pasos y hoy cumple siete meses. Es Coco, el chimpancé valenciano, que ya está así de enorme, bueno, sobre todo sus orejas. Yo no sé si Coco nos resulta tan irresistible por lo mono que es o por lo que compartimos con él, un 98% del ADN. Los chimpancés son los animales más parecidos a los humanos, tienen reacciones emocionales muy similares a las nuestras, sobre todo cuando se enojan. Tienen un sentido innato de lo justo y de lo injusto, y saben de mates, pueden ordenar objetos según su tamaño. Y claro, es que son tan guapos.